Yo, concretamente, del recital, me parece que, a diferencia, digo, no se puede comparar con lo que pasó hace 10 años ni nada por el estilo, pero sí se puede decir que hay mucha gente que está a la expectativa de lo que hacen los artistas nacionales de este género, del rock and roll. Creo que las bandas que le fue mejor, o que tuvieron mejor recepción, son las bandas que se consideran las más pesadas, las más hostiles. Nosotros tuvimos muchos problemas para tocar en muchos lugares porque consideraron que nuestro público rompía todo, o sea, cosa que nunca sucedió, quiero aclarar. Y creo que está demostrado que a la gente le gusta el estilo de música que se considera el más peligroso. Creo que está clarísimo y creo que sería tiempo de que eso se refleje también. Y creo que está clarísimo y creo que está clarísimo y creo que está clarísimo. Gracias. Gracias.